Ciudadano TV presenta Inauguración del puente sobre el río Huarico desde Lumbaki, Sucumbíos Muy buenas tardes ciudadanas y ciudadanos, miembros de la Mesa Directiva Economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional del Ecuador Qué gran alegría visitar una de las principales provincias de la región amazónica y mejor aún estar en este hermoso rincón de la patria como es Lumbaki El puente sobre el río Huarico es otra obra que el gobierno nacional pone al servicio del oriente ecuatoriano para potenciar la conectividad de manera segura Bienvenidos todos Las obras de la revolución ciudadana llegan a todos los rincones de la patria con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y proyectarnos en ese anhelado buen vivir que todos y todas merecemos El gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas construyó el puente sobre el río Huarico de 237 metros obra de gran importancia para los cantones de Chaco, Quijos en la provincia de Napo Gonzalo Pizarro, Nueva Loja en Sucumbíos, La Joya de los Hachas y Francisco Orellana Así como para el país entero Recibamos al señor Luis Chuquimarca, beneficiario de la obra Bueno, quiero en esta tarde dar una bienvenida a todos los señores de los medios de comunicación A su mesa directiva encabezada por el señor Presidente de la República, Rafael Correa Delgado Al señor Gobernador de la provincia de Sucumbíos, Ingeniero Yofre Poma Al señor Ministro de Transporte, Walter Solís Al señor Alcalde del Cantón Gonzalo Pizarro, Luis Ordóñez A todo el equipo de ministros que lo acompañan A los señores alcaldes de los diferentes cantones del Cantón de la provincia de Sucumbíos Un cordial saludo también para los señores jefes de policía Y también para los señores militares Darles la bienvenida a todos mis compañeros del Consejo de Administración de la Unión Provincial de Cooperativas Y a todos los transportistas que hoy en día nos hemos dado cita en esta hermosa inauguración de este hermoso puente A las cámaras de transporte también que nos acompañan, bienvenidos Bienvenido señor Presidente, compañero Rafael Correa Delgado Reciba un saludo como nuestra Amazonía Que se siente agradecida Alegre con las obras que este gobierno cada día trabaja para todos Nosotros como gremios del transporte de sucumbíos Podemos palpar cada paso a cada kilómetro Que recorremos las obras que esta revolución ciudadana soñó Y ahora están aquí presentes Carreteras, puentes, colegios, hospitales Nadie nos tiene que contar Todos nosotros los vemos Y nos beneficiamos de ellos Por eso, gracias compañero Presidente Rafael Correa Delgado Nuestra organización La Unión Provincial de Cooperativas de Transporte de Sucumbíos de la provincia Fue fundada en el año de 1998 Y ahora luego de 18 años Unidos a 6 operadoras de la provincia Transporte Público, Transporte Pesado Y entre otros Sus socios Dan fuentes de trabajo aproximadamente a 600 familias Que viven ahora de un trabajo que se apoya en carreteras de primer orden Fuentes que ayudan a unir pueblos Ahora usted nos da herramientas para este cambio Apreciado Presidente Nos acompaña a lograrlo Y eso nos hace sentir seguros de los pasos que tenemos que dar De los kilómetros que tenemos que seguir Tenemos que pensar en nuevas alianzas comerciales Nuevos sueños que hagan de nuestros compañeros Sigan manteniendo fuentes de trabajo que apoyen a cada una de nuestras familias Estamos empezando este camino con convenios en el área del transporte pesado Para traslado de petróleo crudo a nivel internacional Y así de eso deben venir nuevos convenios Nuevas oportunidades de negocios que hagan de nuestra Amazonía verde Una Amazonía comercial, turística Y apoyen las fuentes de empleo para todos nosotros Sabemos que cada día debemos seguir trabajando con fuerza Con amor, con coraje Porque nuestra Amazonía ya cambió Cambió en el momento en que podemos beneficiarnos de salud Educación gratuita, carreteras Todo para que avancemos Nosotros y nuestros hijos Hoy tendremos un presidente que soñó Cumplió con la revolución ciudadana En beneficio de todos Compañero presidente La Amazonía le agradece y le apoya incondicionalmente Muchas gracias Buenas tardes La región amazónica que estuvo desatendida por los gobiernos del pasado Hoy, gracias a la revolución ciudadana Cuenta con obras integrales Que devuelven la esperanza de un mejor país Cuyos cambios y transformaciones lo ratifican como una república de oportunidades Invitamos al ingeniero Walter Solís Malareso Ministro de Transporte y Obras Públicas Buenas tardes Buenas tardes Compañeros, compañeras Autoridades Que se encuentran el día de hoy aquí Miembros de la mesa de directiva Luis La semana anterior Fue una semana intensa Agitada Pero llena de satisfacciones Compartiendo con el compañero presidente de la república En la entrega de obras Para las hermanas provincias De Loro, Loja y Zamora Constatamos Felizmente El sano reconocimiento De la mayoría de la población Que agradece Y se identifica Con el proceso de cambio Y transformaciones Puesto en marcha Por la revolución ciudadana Estamos llegando Donde nunca antes llegaron Los gobiernos del pasado Hoy estamos aquí También acompañando A nuestro presidente Observando el esplendor De la naturaleza La bondad De los hombres y mujeres De esta provincia Bendecida por Dios Con inmensa riqueza petrolera Y paisajes maravillosos Aquí En esta tierra Poblada por colonos Y pueblos originarios Como los cofanes Guaranis Sionas Y otros Que constituyen La grandeza histórica Y espiritual Reconocida como nunca antes Por el gobierno Liderado por el economista Rafael Correa Delgado El valor inconfundible De sus etnias Junto a las demás Características naturales Propias de este suelo Hacen realidad Una especial geografía Y una especial Riqueza económica Para el país Pero también aquí Hay otra gran riqueza Que es el valor Y gallardía Demostrada por su pueblo En la defensa De sus derechos Y en la lucha Contra la contaminación Ambiental Nuestro gobierno Ha sido frontal En la defensa De la Amazonía Y en su posición Contra Chevron Por el daño causado Y esa posición Nos mantendremos Según lo manifestado Patrióticamente El compañero Rafael Correa Hoy continuamos Aquí acompañando Al compañero presidente En la entrega De una obra más Para sucumbidos Para la Amazonía Y para el resto Del país Mientras los gobiernos Del pasado En complicidad Con las transnacionales Petroleras Se llevaron El petróleo Dejando sus huellas En la entraña Del subsuelo Mientras los gobiernos Del pasado Se llevaron Las riquezas Y dejaron Contaminación Y enfermedades Para el pueblo Amazónica El gobierno Del compañero Presidente Rafael Correa Compensa La Amazonía Con escuelas Y colegios Del milenio Hospitales Y puentes Como los que Este día Estamos entregando Este puente De doble carril De 237 metros Sobre el río Aguarico Significa una inversión De más de 12 millones De dólares Construido Por el cuerpo De ingenieros Del ejército A quien Damos la felicitación A sus directivos A sus obreros A sus ingenieros Y fiscalizado Por la empresa Sismotec La construcción Del puente Sobre el río Aguarico Que se entrega El día de hoy Es una obra Que sirve Para los cantones De Chaco Quijos La provincia De Napo Gonzalo Pizarro Nueva Loja En Sucumbíos La joya De Los Hachas Y Francisco Orellana Así como Para el resto De la Amazonía Y del país Y del país Y del país En general Como ustedes lo ven Se trata de una obra De gran trascendencia Para este gobierno Y que en el área vial Durante los nueve años Se ha construido Alrededor de nueve mil kilómetros De vías Con una inversión Superior A los mil ochocientos millones Puentes Ciclovías Terminales terrestres Portuarios Y aeropuertos Seguiremos trabajando Porque todavía Hay mucho por hacer Y porque como dice Nuestro presidente A esta revolución No la para Nada Ni nadie Muchas gracias Buenas tardes La inversión De un gobierno Responsable Como el de la revolución Ciudadana Garantiza al pueblo Ecuatoriano Seguridad Estabilidad social Y económica En materia vial Hoy en día El país cuenta Con una moderna Infraestructura Multimodal Que fortalece La conectividad A nivel nacional E internacional Invitamos Al economista Rafael Correa Delgado Presidente constitucional De la República Del Ecuador Qué lindo Poder estar aquí En medio de tiempos duros Trayendo buenas noticias Porque hay muy buenas noticias Claro La vida está dura O mejor dicho Yo soy un optimista Enfermizo Y espero que mi enfermedad Sea contagiosa Compañeros Creemos que estamos En tiempos duros Yo diría Estamos en tiempos Menos buenos que antes Pero podemos tener La conciencia muy tranquila La satisfacción Del deber cumplido Porque lo hicimos Muy bien Hemos aprovechado Adecuadamente Las oportunidades Les pongo un ejemplo Imagínense Acaba de hablar Un compañero Contratista Perdón Transportista Imagínense Estos tiempos duros Sin puentes Sin troncal Amazónica Sería mucho más difícil ¿Verdad? Sin educación gratuita Antes se pagaba 25 dólares por chico Había que comprar Uniformes Libros Sin salud Disponible Porque antes no estaba Ni disponible Y gratuita Incluyendo medicinas Etcétera Estamos mucho mejor Preparados Para enfrentar Cualquier dificultad Gracias A la adecuada inversión Que se ha hecho En estos últimos años Pero los de siempre Quieren engañarnos Manipularnos Siempre cito Al gran Bolívar Él dijo esta frase No nos dominarán Por la fuerza Sino por el engaño Por eso Debemos estar bien informados Todo es culpa de Correa El modelo fracasó No ahorró No tuvimos liquidez Esto es ahorro Compañero Esta gente cree Que el único ahorro Está en la plata O en el colchón El ahorro son los puentes Las hidroeléctricas Los puertos Aeropuertos Todo eso se llama ahorro No puede haber inversión Si no hubo ahorro Y no hay mejor ahorro Que una buena inversión Hoy Gracias a esa inversión Estamos incluso exportando Energía eléctrica A Colombia Cuando antes importábamos Energía eléctrica Ahí están dos frutos La inversión que hicimos Y ustedes son provincia fronteriza Ustedes han sido golpeados Por partida doble Por los problemas Que enfrentamos Pero nuevamente No nos creen tontos La culpa es de Correa Y el modelo fracasado Revisen el año 87 Gobierno social cristiano Me estaba contando El señor alcalde Que con ese terremoto 5 de marzo De 1987 Se dañó el puente anterior Y solo querían pasar El oleoducto Pero no querían hacerle puente Tuvieron que hacer manifestaciones Era un machete Garrote Palo Me contaba Como los reprimieron Ahora ellos Son los que nos acusan A nosotros De atentar contra derechos humanos No se imaginan Ustedes los jóvenes No se acuerdan Pero como era esa época Los escuadrones volantes El SIG-10 Desaparecían nuestros jóvenes Habían torturas Cárceles clandestinas Bueno Con ese terremoto Las exportaciones Se redujeron Menos del 2% A nosotros Se nos cayeron 7% Por el desplome Del precio del petróleo Por el banano Flores Camarón Todo se ha deprimido Porque es un problema mundial 7% Se nos cayeron Las exportaciones A ellos se les cayeron Menos del 2% Y decrecieron 0.3% Nosotros crecimos 0.4% Desempleo 8 o 9% Nosotros menos Del 5% Inflación Más del 30% Nosotros 3.4% Y eso que ellos tenían Moneda nacional El principal instrumento Para enfrentar Esta clase de problemas Nosotros no tenemos Moneda nacional Pero el modelo Que fracasa Es el de Correa No El modelo Que fracasó Es el de ellos Y ese modelo Nos llevó A la crisis del 99 Prohibido Olvidar Gracias a Dios Hemos invertido Hemos ahorrado Y por eso Tenemos puentes Carreteras Educación Salud Que nos ayudará A enfrentar Cualquier problema Queridos compañeros Un abrazo A todas Y a todos A las ciudadanas Y ciudadanos Aquí reunidos Esto fue improvisado Les agradezco Por estar aquí Porque ayer Que hablé con Jofre Cuando venía No había estado En Quito La última semana Llegamos de noche Le pego una llamada Para preparar la jornada Y me dice Presidente Y la gente quiere Que vaya a inaugurar El puente Y tengo un problema Yo no sé decir no Así que bueno Vamos Así que muchas gracias Y felicitaciones En tan corto tiempo Haber organizado Esta reunión Sé que han ayudado A los señores alcaldes Dios les pague Es una alegría Estar aquí Un abrazo A los representantes De los medios De comunicación A los señores Miembros de la fuerza pública Policía nacional Soldados de la patria Al coronel De estado mayor Conjunto Jorge Adán Representante El comandante Del cuerpo De ingenieros Quienes construyeron Esta obra Felicitaciones A nuestro cuerpo De ingenieros Cuando llegamos Al poder Y vimos todo Lo que había que hacer Teníamos las manos Atadas Yo llegué El 15 de enero Asumí la presidencia El 15 de enero El 2007 Las trampas Estaban puestas Banco Central Autónomo Había que presentar El presupuesto Hasta el 31 de enero En 15 días El nuevo gobierno ¿Qué podía hacer? Entonces había que presentar El presupuesto Del año anterior O del gobierno anterior Y no podíamos cumplir Nuestras promesas Tuve que gobernar Todo ese año Con decretos de emergencia Así pude liberar fondos Para hacer obra pública Había tanto por hacer Y enseguida vimos ¿Para qué contratar Empresas privadas? Etcétera Si tenemos una institución Del estado Priorizar lo nuestro Nuestro cuerpo de ingenieros Gente muy capaz Que podría hacer Esas obras de infraestructura Y creo que el cuerpo de ingenieros Ha pasado la historia De este país Con obras impresionantes El puente más largo del Ecuador El puente de Bahía de Caracas Este puente ¿No? Que me dicen El del Tigre También lo hicieron ustedes Coronel Y el del Tigre Que además Completan La troncal Amazónica Por fin Faltaban esos dos puentes Para completar La troncal Prácticamente Prácticamente La tuvimos completa Al tercer o cuarto año De gobierno Yo ofrecí en campaña En dos años Me demoré Un poco más Pero faltaban estos detalles Por negligencia Olvidos Que me importimos Y bueno Mañana Con la inauguración Del puente del Tigre En la provincia Del Napo Queda absolutamente Completa Finalmente La troncal Amazónica Prohibido olvidar Esa troncal Amazónica Que ahora Es una de las mejores vías Redes viales Del país Que tenía Preasignación Petrolera Con toda la plata Que se gastó En gobiernos anteriores En la troncal Debería haber estado lista Antes de nuestro gobierno Y a faltar en oro Porque toda la plata Que se había recibido Pero Hay que ver Dónde fue A parar esa plata La hemos completado Y en gran medida Gracias al cuerpo De ingenieros Les insisto Es lo lógico Son nuestros soldados Nuestra fuerza armada Tienen la maquinaria Tienen la capacidad Con eso se entrenan Para su razón de ser En caso de conflicto Poner puentes Etcétera Y la plata queda En el propio sector público Es lo inteligente Yo sé que por ahí Le debemos Algunas facturas Ustedes saben Todos los problemas Que estamos pasando Todos debemos Ponernos la patria al hombro Porque también Qué molestoso Que es eso Y las contradicciones Que se vienen Todo el mundo reclama Todo el mundo exige Nadie piensa Cómo colaborar Porque es evidente Que enfrentamos Un problema externo Claro Solo la mala fe Puede decir Es culpa del gasto público Es culpa de Correa Hemos perdido 7 mil millones de dólares En exportaciones Precios internacionales ¿Qué tiene que ver El gobierno En todo eso? Como no tenemos Moneda nacional En lugar De Depreciarse La moneda nacional Como Cualquier país soberano Lo hubiera hecho Se nos ha apreciado Porque no tenemos Moneda nacional Colombia nos ha evaluado El peso En más del 80% Entonces han sido Momentos durísimos Pero si nos atrasamos Dos meses Correa Exigimos esto Exigimos el otro Y nunca Y nunca dicen Cómo Cómo colaborar Y no solo eso Se evidencia Que todos vivían Del Estado Los mismos Que satanizan El gasto público Además la hipocresía ¿No? Ustedes han escuchado No al gasto público ¿Sí o no? Cuando vengan Esos Politiqueros Por aquí En época de campaña Que ya mismo vienen Cuando pasen Ese puente Le dicen Oiga Está pasando Por el gasto público El gasto público De tanto satanizó Así que cruce A nada o no más El río Bueno Ahí se evidencia La doble moral Porque ahora Que Solca reclama Que los municipios Reclaman Si hay que pagar Ese es gasto público No reclamaban tanto Por el gasto público Ahí ven la hipocresía En todo caso Todos tenemos Que ponernos El país En el hombro El país En el centro Del pecho Para superar Estos momentos difíciles Que claramente Son factores internacionales Pero Que solo La mala fe Pueden Y quiere hacer creer Que se trata De un problema Del modelo Económico Seguido del Ecuador Por el contrario Gracias a ese modelo Estamos mucho más preparados Que antes Para enfrentar Estos tiempos difíciles Un saludo Al mayor Marco Navas Encargado De la obra Mayor ¿No? Usted Acá Felicitaciones ¿Cuál es su nombre Mayor? También ayudó Gracias Mayor Vega Veo que están Acompañados De sus esposas Señora O son las hijas ¿Me parecen? Sí Señora De corazón Muchas gracias Sabemos lo duro Que es la vida De un soldado Pero aquí están Los resultados Ese trabajo Está cambiando La patria Muchas gracias Por su apoyo Sin las esposas La familia De nuestros soldados No tuviéramos A nuestros soldados Con nosotros Un saludo A todos los compañeros Del grupo militar De trabajo amazónico Al cuerpo de ingenieros Del ejército Al compañero Luis Chuquimarca Representante De la unión Provincial De transporte pesado Autoridades civiles Militares De la policía nacional Señoras y señores Alcaldes y concejales De los cantones De la provincia De Sucumbíos Aquí presentes A señora Paola Pavón Secretaria nacional De gestión de la política Al compañero Alberto Sedeño Alcalde Gonzalo Pizarro También nos acompañan Algunos alcaldes Me decían De la Amazonía Por ahí había Al alcalde Cascales Alcalde Putumayo Alcalde de Sucumbío Alcaldesa de Putumayo Sucumbío Bienvenido Nos ha pedido El señor Alcalde de Cascales Este puente Bailey Con todo gusto Señor alcalde Si no Pero va a demorar Un poquito El desmonte Habrá que esperar Desmantelar El sacar El puente Habrá que esperar Que pase el invierno Y además Que hay que desviar El oleoducto Pero con todo gusto Que eso quede Para la Amazonía Un abrazo A Walter Solís Ministro de Transporte Y Obras Públicas Joffrey Poma Gobernador de la provincia Compañeras Les decía Que bueno Trae buenas noticias Sabiendo que Los tiempos están difíciles Pero A la provincia fronteriza Sucumbió probablemente La provincia que Más duro le ha tocado Esta coyuntura económica ¿Por qué? No solo sufre Por la caída Del precio del petróleo Sino por ser fronteriza Con Colombia Le insisto Nos ha desvaluado 80% la moneda Algunos no entienden Lo que eso significa Pongámoslo a nivel de salarios Nuestro salario Es 366 dólares Como allá se paga En pesos El salario Y ese salario Es aproximadamente 200 dólares Y son 44 horas De trabajo semanales Entonces Pueden vender las cosas Mucho más barato No es que son más competitivos Que nosotros Sino que con Depreciando el peso Tan fuertemente Abarataron Artificialmente Las cosas Y no tenemos Cómo responder Entonces si ustedes Quieren sucumbir Está siendo golpeado Por partida doble Desplome los precios Del petróleo Y Depreciación Del peso Colombiano Pero ustedes También son testigos Privilegiados De cómo Los colombianos Cuando pasan Nuestro territorio Se quedan con la boca abierta ¿Verdad? Porque nada que ver Nuestra red vial Con la red del hermano país Al menos en zona frontera Nuestros hospitales Nuestras escuelas Ustedes van al lago agrio Es impresionante Cómo ha cambiado el lago agrio Todos los servicios Que tienen EQ911 Acabo de inaugurar El hospital del día Del 10 Tenemos el centro De atención ciudadana Tenemos el puente colgante Sobre el río Aguarico Realmente cosas Que antes no existían En el resto del país Menos aún En Amazonía Y aquí tenemos Dos alternativas Compañero Esperar a los politiqueros De siempre Que nunca han hecho nada A que no vengan a decir Pobrecitos Todo es culpa de Correa Fracasó el modelo Vota por mí Que yo te voy a ayudar Y sabemos que nunca Se vuelven a aparecer Y decirnos pobrecitos Y quedarnos llorando Cruzados de brazos O Hoy con más ganas Que nunca Decir Juntos podemos Enfrentar cualquier desafío Vamos a superar Estos tiempos difíciles Y vamos a salir Adelante Compañero Yo sé que es lo segundo Lo que eligen Y ya lo estamos haciendo Por ejemplo En mi última visita A Sucumbíos Le dije Vamos a preparar Un programa de reactivación Lo hemos hecho Y entre otras cosas Dijimos Vamos a dar prioridad A las provincias deprimidas Para hacer Los bienes Para proveer Bienes y servicios Al sector público Por ejemplo Uniformes escolares Y hay cerca De 200 artesanos De sucumbíos Con un contrato De 2 o 3 millones De dólares De 3 millones De dólares Haciendo los uniformes Escolares Para nuestros estudiantes Tenemos la mala costumbre De cumplir Pero decía En medio de estas dificultades Y crean que lo hemos hecho Muy bien Cuando hubo Tiempos muy buenos Y ahora que hay Tiempos menos buenos Lo seguimos haciendo bien Otros gobiernos Ya no hubieran dado El paquetazo en abril Ay que el ahorro Esto es ahorro Algunos creen que ahorro Es solo tener plata Bajo el colchón Pero esos fonditos Bajo el colchón Se hubieran esfumado En 1 o 2 meses De problemas Fueron 7 mil Millones que perdimos Esos fonditos Tenían 1.000 1.200 millones Pero las carreteras Siguen Las hidroeléctricas Siguen Las escuelas Siguen Eso es ahorro Permanente Las hidroeléctricas Ya nos permiten Exportar energía Pero fíjense Eso es lo que está en juego Ahí tienen ustedes Ese puente Ese es el viejo país ¿Se acuerdan La historia De ese puente 1987 5 de marzo Terremoto Se rompe el holoducto Se rompe el puente Quisieron poner Solo el holoducto La gente reclamó Le dieron palo Machete De gases Pero pusieron Un puente Baili Temporal Y eso fue hace 30 años Ese era El viejo País Ustedes pueden elegir Entre ese viejo El país O el país De la revolución Sudana Donde sin palos Piedras Con planificación Con sentido De justicia Tenemos hoy Estos maravillosos puentes Que incluso Me dice el cuerpo De ingenieros Que técnicamente Fueron más difíciles Que el puente De Bahía El puente De Bahía Bueno es un estuario El río Chone Pero es mucho menos Correntoso que este río Y llega al mar Entonces casi es Sin corriente Aquí en cambio Ha sido muy dura La parte técnica Para construir Estos puentes Buenas noticias Compañeros Entregamos este puente 237 metros De longitud Está ubicado En la vía Baeza Lago Agrio En la provincia De Sucumbíos Y uno De los cantones Quijos En Napo Con Gonzalo Pizarro Lago Agrio Y Sucumbíos Alto Beneficiando Directa O indirectamente A cerca De 500.000 Habitantes Atiende La persistente Carencia De puentes De doble carril De la troncal Amazónica Ya no tan persistente Con el río Tigre Mañana Se acabaron Los puentes De una vía En la troncal Amazónica Quedan Pero no en la troncal Por ejemplo En Dayuma Esa carretera Fue contratada Antes de nuestro gobierno La acabó Nuestro gobierno Pero hay unos Siete puentes De una vía Ese es el viejo país Se ampliaba la carretera Dos carriles De repente De repente El puente De un carril Y la gente Se recontramataba Eso era lo cotidiano Eso lo hacían En Guayas En todos lados Eso fue antes De nuestro gobierno Ojalá nunca Suceda más Esa irresponsabilidad Ya estamos arreglando Ya estamos arreglando Esos puentes Dos o tres Ya estamos interviniendo Ya Nos cogió Pues el problema Económico El desplome De ingresos Pero ojalá El próximo gobierno Continúe Y hasta el próximo año Todos los puentes De la vía Dayuma Estén ampliados Pero no es Parte de la troncal Amazónica Y precisamente Por esa urgencia De ampliar Estos puentes Es que intervenimos Con el METOP Y con fondos fiscales El tan satanizado Gasto público Este es uno De los cinco puentes Entregados Del 2003 Hasta la fecha Junto con Guataraco Piedra fina 2 Reventador Y mañana El Tigre Los que suman 718 metros De puentes Terminados Que fueron construidos Por el cuerpo De ingenieros Del ejército Y con esto Culmina Hasta el último detalle La troncal Amazónica Compañero Y que linda respuesta Para aquellos que dicen Que vivimos Dividiendo al país Que me encanta Confrontar Que yo soy conflictivo Bueno Que me digan Si tengo la razón O no Y si no la tengo No tengo ningún problema En pedir disculpas Pero a mi no me eligieron Para calentar un sillón Y esperar cuatro años Y pasar a la historia Nacer olas Yo soy un hacedor De olas Nos eligieron Para cambiar el país Y eso es lo que Estamos haciendo Y si por eso Tenemos que confrontar Y por eso Muchas veces Se confunden Las cosas No nos Dominarán Por la fuerza Si no por el engaño Se confunde El que quiere Resolver el problema Y lo evidencia Con el que causó El problema El que causó El conflicto Con el que evidencia El conflicto Entonces A no dejarse engañar Que me digan Si no tenemos la razón Pero estamos poniendo Por fin Las cosas en su lugar Institucionalizando El país Velando por el bien común Construyendo un estado No para unos cuantos Sino para todas y todos Antes aquí había Un cuello de botella Los puentes angostos En carretera ancha Que subsisten aún En ciertas vías amazónicas Y en el resto del país Pero aunque cada vez En menor número Son un peligro Para nuestra familia Para el transporte En la carretera a la costa Tremenda carretera Con peaje Dos vías de ida Dos de vuelta Taparterre Se le olvidó Ensanchar los puentes Y después de 30 muertes Creo que empezaron A ensanchar los puentes Ya cuando vino Nuestro gobierno Incluso Me parece Así era la irresponsabilidad Ojalá ese viejo país Nunca más La cultura Y la excelencia Si hacemos las cosas Bien completas Desde el inicio Compañeros Este puente Mejora la circulación Con sus dos carriles De cuatro metros Cada uno Y facilita El tránsito Vehicular Y la seguridad De los usuarios La estructura Conta de dos pilares Centrales De 19.5 metros Cimentados En el lecho Del río Aguarico Les insisto Me dicen que técnicamente Este puente Y el del río Tigre Han sido más difíciles De construir Que el puente Sobre Bahía Que tiene casi Dos kilómetros de largo Este puente Tiene veredas De un metro de ancho Y barandas De hormigón armado Que garantizan Durabilidad Y resistencia Ante los efectos Climáticos De la Amazonía Son pilares Reforzados Para soportar Crecientes Del río Aguarico Los accesos Son de pavimento Flexible Cuenta Como todas las obras De la revolución ciudadana Pero antes Esto prácticamente No existía En otra demostración Que la vida No importaba Para la partidocracia Este puente Cuenta con señalización Horizontal Y vertical Y la inversión Incluida Fiscalización Fue de casi Trece millones De dólares Les insisto El tan satanizado Gasto público Anoten lo que dicen Correa se fumó La plata del petróleo Irresponsable Gasto público Nosotros vamos a Diminuir el gasto público Cuando vengan Apile su voto Y crucen por este puente Oiga Usted está cruzando Por el gasto público Así que cruce Por el río Nomás Ok Como querían Que crucemos nosotros Y tuvo que venir Correa Para que se construyera El puente Porque eso es lo que buscaban Ese puente Bailey Que continúa Es el viejo país Lo más fácil Es reducir gasto público Cuadrar cuentas fiscales Si mantenemos Esos puentes Pero esos puentes Son dignos De nuestras familias Esos puentes Son dignos De nuestras comunidades Sin educación Sin salud Verán que reducimos Gasto público Si borramos al ser humano De la ecuación contable Pero resulta Que el ser humano Es el fin mismo De la economía Es el fin mismo De la política La autoridad política No tiene razón de ser Si no busca El bien común El bien de la sociedad El bien de los seres humanos Este magnífico puente Una de las provincias De Napo Y sucumbidos Y aporta fluidez En el tráfico En una vía Por la que circulan Una gran cantidad De vehículos pesados Ustedes ven Todos los vehículos pesados Ok Por eso estas vías Deben ser reforzadas Por ahí nos falta Un poquito De mantenimiento Y en unos cuatro lugares Tenemos fallas Geológicas Que son normales En carretera nueva Que ya la vamos A ir corrigiendo Poco a poco Pero esto es más Que cemento Y tubos Queridos compatriotas Es conectividad Que permite Sacar las cosechas Incrementar El tránsito De mercancías El flujo De turistas Y a la vez Disminuye El riesgo De accidentes Y los costos De mantenimiento De los vehículos Nuevamente Nuestra gratitud Al cuerpo De ingenieros Del ejército A sus técnicos Y trabajadores Por haber empeñado Sus habilidades profesionales Y su amor de patria En la construcción De este magnífico puente Que favorece El desarrollo De nuestra Amazonía Y del país Las esposas De los oficiales Que vienen De otros lados Para ayudar Técnicamente En la construcción Nuevamente Muchas gracias Felicito al Metop Por la ejecución De este Y los otros Cuatro puentes Con los cuales Concluimos Finalmente Hasta el último Detalle De la troncal Amazónica Y ustedes saben Que no es la única Obra que tenemos En sucumbidos Cómo se está Transformando La patria Por ese adecuado Gasto público Que es inversión Es ahorro Para el futuro Es como si ustedes Arriendan Y en vez de arrendarse Compran una casa Gasto privado Déficit privado Porque probablemente La casita descuesta 40 mil dólares Y solo ganan mil dólares Es decir Mil dólares de ingreso 40 mil de gasto Déficit de 39 mil Y para pagar la casa Probablemente Tienen que ir a un banco Y prestar esos 39 mil Deuda Son unos irresponsables Eso es lo que Nos están diciendo A nivel del país Nos creen idiotas No hay aquí Ser economista es fácil Si se entiende la economía Es lo que ustedes harían A nivel privado En vez de arrendar Comprarse su casita ¿Verdad? ¿Sí o no? Si tienen el crédito Las oportunidades Etcétera Pero eso significa Que gastaron Más de lo que recibieron Ese mes Es decir Gasto privado Déficit privado Y se endeudaron Son toditos Unos irresponsables Nos quieren Tontos Por el contrario Se hacen lo correcto Se endeudan Pagan su casita 12, 15 años Dios no quiera Pierden su trabajo Al menos ya tienen Un techo digno Donde cobijarse Con sus hijos Con su familia Al menos ya tienen Un rincón seguro Donde pasar ¿Sí o no? Y van a estar mejor Preparados Para enfrentar Cualquier emergencia ¿Sí o no? Eso es exactamente Lo que hemos hecho Todos estos años Con nuestro país Compañeros Que no insulten Nuestra inteligencia A los mismos de siempre Y no es lo único Este puente Ustedes saben Que es una obra más Entre las principales Obras en sucumbidos En estos nueve años De gobierno Podemos mencionar Gracias Las emblemáticas Comunidades del Milenio En Cuyabeno Y Pañacocha Ahora es una suerte Estar en zona de influencia De proyectos estratégicos Este puente Se pudo hacer Porque está en la zona De influencia De Coca-Cola Sinclair El proyecto hidroeléctrico Más grande De la historia del país Próximamente Tendremos la comunidad Del Milenio Cofán-Dureno Los dos centros infantiles Del Buen Vivir El centro de atención ciudadana Ese centro de atención ciudadana Es el mejor del país Los nuevos hospitales El Aguagro Y Chuchufindia El centro de salud Tipoana Parroquia 7 de Julio La central termoeléctrica Jivino Hemos realizado también Obras de infraestructura Hidrosanitaria En la frontera norte El museo de la energía En Nueva Loja Y tantas y tantas obras El centro de rehabilitación Social de sucumbidos La planta de tratamiento De agua para Nueva Loja Fue pagada Por el gobierno Las unidades del Milenio Pedro Vicente Maldonado En Chuchufindi La intercultural bilingüe Víctor Dávalos En Cuyabeno La doctor Camilo Gallego Domínguez Que inauguramos el día de hoy Está espectacular Las unidades del Milenio Que entregaremos próximamente La Rafael Rodríguez Palacio de Nueva Loja Lumbaki Reventador Todas esas En Gonzalo Pizarro San Miguel En Putumayo Alfredo Pareda La gente vivía mal La gente vivía mal Pero ellos eran los que mandaban Ahora la gente vive mejor Y nadie les hace caso Entonces nos quieren volver Al pasado Pero recuerden compañeros Que Nada de esto existía Antes De De nuestro gobierno Las unidades del Milenio Tampoco existían Es indudable Como ha mejorado El nivel de vida En Nueva Loja Y en todo Sucumbíos Y que estamos pagando Ajustando cuentas Con la historia Yo no sé Cómo podíamos dormir Yo no sé Cómo aguantó Tanto la Amazonía Con puentes como este Porque De aquí salía el petróleo Así que Este puente Bailey Temporal Debe estar en la costa En la sierra En algún otro lado Menos en la Amazonía Donde salía la plata Y recién después de 30 años Cambiamos ese puente 40 años Nos ha mantenido la Amazonía Con el petróleo Aquí quedó la basura La contaminación La mayor incidencia De pobreza En todo el país Y la plata Se fue a otro lado Eso nunca más Compañeros Estamos ajustando Cuentas con la historia Y una prueba de aquello Es que la Amazonía Tiene 5% De la población Pero tiene el 20% De las escuelas Del milenio Construidas Porque vamos A hacer justicia Con nuestra Amazonía En todos los modos De transporte En esta querida provincia Con puertos fluviales Etcétera Hemos invertido 170 millones de dólares En una intervención histórica El nuevo aeropuerto El Lago Agrio 637 kilómetros De red estatal Vial El puente Atirantado Sobre el río Aguarico Atirantado No atarantado Esos eran los anteriores gobiernos ¿Verdad? De 440 metros El doble De largo que este Que inauguramos Hace dos años Varios puentes En la vía Baeza Lago Agrio Tarapoa La vía Llamanunca Y Puerto Providencia Que es parte De ese eje Ese sueño Manta Manaos Nunca me olvido De ese punto Llamanunca Si se me va el nombre Me acuerdo De CNT Llamanunca Llamanunca El resto Gracias a Pablo Por reírte Porque el resto No entendió el chiste Compatriotas Desde el primer día Nuestra promesa Fue devolverle A la Amazonía En obras En política De fomento En desarrollo Devolverle Tanto Lo mucho Que ha hecho Por la patria Hacer tantas obras En retribución A décadas de olvido Y abandono Centralista Sin duda Un logro histórico En nuestra revolución Es haber Cambiado La matriz productiva En general En el país En la matriz energética Del Ecuador Todavía estamos En el proceso Pero hemos dado Pasos gigantescos Los 10.000 Ya no 10.000 Más de 11.000 Casi 12.000 jóvenes Educándose En las mejores universidades Del mundo Eso es cambio De matriz productiva Pasar De la economía De recursos finitos A la economía De recursos infinitos La basada En el talento humano En las ideas En la mente Del ser humano Pero ya tenemos Frutos concretos La matriz energética Ya estamos exportando Energía a Colombia Eso es un cambio En la matriz productiva Eso es un cambio Estructural En la economía ecuatoriana Exportábamos bananas Exportábamos flores Exportábamos petróleo Ahora exportamos Servicios energéticos Electricidad a Colombia Y recién empezamos Vamos por más Vamos a ser muchísimo más Compañeros Pero no menos importante Son los logros intangibles Aquellos que no se ven Que no se miden Pero que existe Haber fortalecido La conciencia De lo que somos Haber dejado De confundir Miseria con folclor No, la Amazonía Vive en pueblos ancestrales Hay que mantener Su cultura Entonces que tengan Los caminos de herradura Y no conozcan El asfalto A otros Con esos cuentos Una familia Por más que sea Suara Suar Quichua Cofán Secopá Eguarani Suar Que en el siglo XXI No tiene electricidad No tiene agua potable Alcantarillado Piso en su casa No tiene salud No tiene educación No tiene caminos Eso no es folclor Eso es miseria Y debe ser intolerable Queridos compañeros A no confundir La miseria Con el folclor Hay cambios Intangibles Como haber tomado La decisión De salir de la pobreza Manteniendo Nuestra identidad Ese es el desafío De nuestros pueblos ancestrales No quedarse En la miseria Como pretenden Algunos Y llamándolo eso Buen vivir Si tienen Una imaginación Para poner nombres Ribombantes A lo injustificable Esas escuelitas Unidocentes Que era la forma De calmar A ciertas comunidades Cuando hacían paros Etcétera Dándole esa caridad Con escuelitas De muy mala calidad Para perpetuarlas En la miseria Le pusieron Escuelitas comunitarias No escuelitas De la miseria De la exclusión Las camionetas De balde de madera Donde la gente Viaja con chancho Con papa Con costales Etcétera Le pusieron Transporte comunitario Como si es parte De nuestra cultura Eso no es parte De la cultura Eso es parte De la miseria Habrá que tolerarlo Mientras no haya Medios alternativos De transporte Pero el desafío Fundamental Para nuestros pueblos Ancestrales Es vencer La pobreza Sin perder Su identidad Siguiendo Siguiendo Al seguir siendo Quichas Cofanes Etcétera Pero sin miseria Sin pobreza Lo podemos lograr Tenemos cambios Intangibles La decisión De abrazar La cultura Y la excelencia La decisión De unir La sabiduría Ancestral Con la ciencia La decisión De caminar Hacia la sociedad Del conocimiento La decisión De construir El buen vivir El haber superado Los complejos Que nos dio La partidocracia Hoy construimos Muchos complejos Con la revolución Ciudadana Complejos Judiciales Complejos Educativos Complejos Universitarios Complejos Sanitarios Pero en honor A la verdad También La partidocracia Construyó Un gran complejo El complejo De inferioridad Nos decían Que no éramos Capaces De hacer nada Que las buenas Carreteras Eran para los demás Y ahora Los demás Envidian Las carreteras Del país Esos son Los cambios Más importantes Compañeros El cambio De mentalidad Tenernos fe Confianza No soberbia Pero si fe Confianza En nosotros mismos Saber que unidos Podemos obtener Lo que nos propongamos Que lo único Que pone límites A nuestros sueños Somos nosotros mismos Que podemos alcanzar Lo que nos propongamos Compatriotas Y lo vamos a lograr Vamos a superar La pobreza Vamos a tener Esa patria Soberana Digna Justa Equitativa Que todos Decíamos Que todos Merecemos El desafío Para nosotros Sigue siendo Lograr que la Amazonía Sea la primera Región del Ecuador En eliminar La pobreza extrema Y eso no se logra Con caridad Con paternalismo Vinieron a decir Pobrecito Que malvado Correa Tiren piedra Nomás Péguenle a los policías A los militares Que después decimos Criminalización De la protesta social Hay que hacerlos libres Y ustedes son los pobrecitos Así no vamos a salir De la pobreza Nuestra gente No necesita paternalismo Necesita lástima No necesita Caridad Necesita oportunidades Como la que estamos entregando Hoy Con este puente Pero también la entregamos Con los hospitales Con las escuelas Con las universidades Que ya van a empezar A funcionar este año Aquí en Sucumbíos Trabajamos No para las próximas elecciones Sino para las futuras generaciones Dentro de los sueños posibles Está una Amazonía Integrada al país Con un desarrollo Diversificado Con infraestructura Y talento humano Gozando de sus recursos Incluido el petróleo Explotados de forma adecuada Con la mínima afectación Posible a su mayor tesoro Que sin duda Es la biodiversidad De la selva Pero aprovechando De forma inteligente Los recursos naturales Y esa biodiversidad Que es un verdadero Laboratorio viviente Esa fuente De experiencias Incomparables De observación Para los turistas O de estudio Para los académicos Con pleno respeto A los derechos Que nuestra constitución Reconoce A la naturaleza Lo mejor Está por venir Compañeros Son momentos difíciles Pero en las dificultades Se forjan Se forjan Las naciones Sucumbidos Ha sido muy afectada Por el desplome Del precio del petróleo Y por ser fronteriza Con Colombia Que insisto Nos ha devaluado El peso En más del 80% Y no tenemos Cómo responder Pero nosotros Pero nosotros No nacimos Para las cosas fáciles En las cosas difíciles Se forjan Las naciones Superaremos Estas dificultades Y saldremos Como mejor nación Como mejor país Como mejor Amazonía Como mejor sociedad Que nos roben todo Menos la esperanza Declaro formalmente inaugurado Este magnífico puente Lumbaki Y con él Un paso más Hacia el buen vivir Y por fin Hacia la justicia regional Cumpliendo con nuestra Amazonía A la cual Le demos tanto Que viva Nuestra Amazonía Que viva Sucumbidos Que viva La patria nueva Y hasta la victoria Siempre Compatriotas Ciudadano TV Presentó Inauguración del puente Sobre el río Huarico Desde Lumbaki Sucumbidos Sucumbidos